¡Cierren las puertas 100! ¡La febrera de compromiso va a empezar! Llegó rengueando un viejito a las puertas de un palenque Un gallo giro llevaba y se lo mostró a la gente también bastante dinero Quería una pelea muy fuerte A guiar por aguas calientes un derby se celebraba Y cuando entró aquel viejito a los partidos retaba Quería jugar dos millones A una pelea extraordinaria Bastante, muy disgustado, un hombre se levantó Le dijo rengo maldito, te quitaré el ojo con Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Después que hicieron el trato Mostraron a un colorado Su placer a Jan y Jomper Lígitimo americano Todos los apostadores Al giro se le voltearon Cuando soltaron los gallos en el aire Se agarraron El giro se fue pa' atrás De la pechuga cortado Pero cantaba en el ruedo Había muerto el colorado El rengo del gallo giro Impresionó a los galleros Porque llevaba una bolsa A reventarte dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallinero Ahí tiene su gallinero En un pueblo de Chihuahua